A ver la vacila Me dice muy bien, ¿por quién lo haces? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con él? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! Te deseo que seas feliz, pero te voy a invertir que si vuelves o te la ves, no respondes ¿Qué te vas a ir con él? 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 Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor sehr скon estando aquí ¿Ahora sí te voy a ir con él? ¿Te vas a ir con él? ¿Qué te vas a ir con él? ¿Eh? ¿Qué te vas a ir con él? ¿Mi corona? ¿No estás議 Kita? ¿Lo siento? ¿Crees que yo no te veo más problemas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!